Rojas, Memo Rojas Ahora, ¿cómo salir? De aquí Miguel Ángel Martínez Y viene aquí el chileno Tocando bien ¡Gol! ¡Gol! ¡Deja muere! ¡El gol que mata! ¡El gol que define la calificación! ¡Adiós! ¡En un servicio largo, largo, largo! ¡De Ismael Fuentes! ¡El balón! ¡El balón le acaba llegando! ¡En una falla defensiva! ¡Antonio Pedrosa! ¡Segundo gol en la Copa Santander Libertadores! ¡Gol de Jaguárez! ¿Y sabes qué, Santiago? ¡Gol que acaba con esto! Sí, por supuesto, aquí se termina de escribir la historia El servicio de Ismael Fuentes es muy preciso A la espalda de los defensores La velocidad de Pedrosa Y esa intuición de delantero Que entrando al área Sabe que tiene que patear cruzado Le pega fuerte abajo de pierna derecha Y toma en el camino A Littmann Le pega por abajo cruzado Y le hace el gol De alguna manera Ha sido el jugador más peligroso Del equipo local Este jovencito Pedrosa En base mucho a su gran movilidad Aquí lo demostró 19 años, Gustavo 19 años, Toni Pedrosa Fue muy paciente el Jaguar No había fue el segundo Buscando el segundo ¡Buscando el segundo! ¡Gol de Jaguárez! ¡Gol de Jaguárez! ¡Qué digo gol! ¡Qué golazo! Salazar controla El balón bota La toca para bombearle al arquero La mete al otro bote ¡Excelente gol, Santiago Puente! Excelente Es un trazo largo nuevamente Toma a la defensa en línea Y cuando aguanta la embestida del defensor Cubriendo la pelota Se la adelanta con el muslo derecho Y después de que bota Busca el segundo palo Y lo hace preciso No hay nada que hacer para el arquero El arquero está ubicado Donde tiene que estar Ahí vemos como bombea el balón A segundo palo Es un golazo El del Hulk Salazar Que llevaba pocos minutos Dentro del terreno de juego Y ya se hizo sentir Eh, la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!